Saludos amigos, este video lo hago con el propósito de informar que este es el primer día de cuarentena de nuestro país. Aquí se le llama toque de queda, vamos a estar hasta marzo 30. El pasado 15 de marzo, en mi caso ayer, la gobernadora decretó un toque de queda, que básicamente es como si fuera una cuarentena, de 14 días en el caso de nosotros. Donde van a estar limitadas las funciones del gobierno y algunas labores se estarán realizando, las esenciales básicamente, de 9 a 6. Básicamente van a ser todo lo que tenga que ver con comida, servicios médicos, etc. Pero el mercado, la empresa privada, pues está detenida básicamente. Esto va a ser por 14 días hasta marzo 30, así que ya veremos cómo pasa. Yo he visto un par de videos de España, de Italia, diferentes lugares y básicamente aquí está pasando lo que pasó ayer al principio. No se está tomando en serio. Hoy es 16 de marzo y pues se reporta mucha gente en la calle. Yo particularmente pues me quedé, no salí, respetando verdad lo que se está pidiendo. Pero básicamente todas las noticias indican que la gente está saliendo. Hay compañías privadas que quieren abrir cuando pues está, ya saben, el virus, la pandemia alrededor del mundo. Y Puerto Rico no es la excepción. Así que estoy reportando el primer día de cuarentena. El gobierno puso una ley que estaré dejando aquí para que la vean. Donde nosotros entonces no podemos salir. Nos estarán dando más instrucciones durante el día a ver cómo se va a flexibilizar o se va a restringir. Más aún esto, ya que no están reaccionando el público. Están saliendo como si fuera un día festivo muchos de ellos. No sé en qué cabeza cabe. Es mejor precaver que tener que complicar toda esta situación. Así que mi gente, vamos a seguir por acá en Cuarentena. El día número uno. Dios les bendiga.